Me gustaría que en la escuela hubiera biblioteca y computadoras. La falta de mobiliario, material didáctico y aulas en malas condiciones son una forma de discriminación educativa que viven los niños, niñas y adolescentes en Oaxaca, especialmente en comunidades indígenas. ¡Así somos y lo decimos con derecho! Niñas, niños y adolescentes por nuestro derecho a la educación. Foro Oaxaqueña de la Niñez, con el apoyo de la Fundación Bernard Van Lier.